Y esto es El Lamento del Chihuango Y para transportes, en el regreso, Pucall y Patalaya, para mi patadillero Levanto muy temprano, voy a la palizada, en busca de comida, que ayer tarde reque Dándome la sorpresa, que ya no encuentro nada, se vino el gallinazo y todo se llevó Para motores, puestos rojas, ven a Patalaya ¿Qué haré? Comito de espoyuelos, lo comerán, pronto morirán Así lo mismo, los seres humanos, esta pobreza los acabará Para ti, si no tu hogar, y su chilaca en Patalaya Eso es mi selva de Ucayali Levanto muy temprano, voy a la palizada, en busca de comida, que ayer tarde reque Dándome la sorpresa, que ya no encuentro nada, se vino el gallinazo y todo se llevó Para ti, Bontemideo, Ucayali ¿Qué haré? Comito de espoyuelos, lo comerán, pronto morirán Así lo mismo, los seres humanos, esta pobreza los acabará Y esto es el cacique del Menconemón y su cuarteto atalaino ¿Qué haré? Comito de espoyuelos, lo comerán, pronto morirán Así lo mismo, los seres humanos, esta pobreza los acabará